Así es, desde el municipio acompañando a un evento más del Festival de la Canción. Como decía la rectora, hay varios artistas, la Embajada Playadito, Ocarapehuá, la nueva mezcla, la participación de todos los talleres de la escuela técnica que es importante. Así que bueno, desde el municipio acompañando este evento, un año más, y bueno, aprovechar los medios de comunicación para invitarlos para este viernes, digamos, 5 y 6, viernes y sábado, y bueno, el tiempo nos va a acompañar, se hace en el polideportivo, así que también el año pasado se hizo ahí, tuvo mucho éxito, así que esperamos que todos nos acompañen. Bueno, números artísticos también importantes para épocas difíciles de lo económico. Así es, bueno, un acompañamiento del municipio con Audio System, en el caso de Ocarapehuá, también una inversión que hace el municipio para acompañar este tipo de festivales, y bueno, estar presente, también agradecer a la reina que está acompañando y está promocionando este evento, a la rectora y a toda la organización, a la parte técnica, a la escuela, así que realmente muy contento y poder acompañarnos.